So nasty Tu grupo favorito mami Cúpido no te entiendo, alardeas de ejemplo De juntar corazones, un experto en conexión Te fallaron las flechas y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín no hay ni una flor Pues dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelve mañana A mi corazón ya no ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones When the night has come And the land is gone Y la luna es la luz que brilla ante mi Miedo no, no tendré Oh, I won't No me asustaré Just as long as you stand Stand by me And darling, darling Stand by me Oh, oh, stand by me Oh, stand Junto a mi 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 Y aunque las montañas Siempreệu que no deciden Que tú estáis Junto a mi Y entonces Están And darling Están By me Oh, oh, oh Están By me Oh, este Están 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 By me Hoy te vuelvo a llamar Para pedirte que me perdones y que me brindes una oportunidad Y yo estoy con siete, que eso a las olas ha sido fuerte Pero el amor todo lo puede Te pido perdón Eres mi reina, eres mi todo, yo soy aquí porque te amo Te pido perdón Eres mi reina, eres mi todo, yo soy aquí porque te amo El amor se hace fuerte, cuando lo perdona porque ama y quiere De tu amor te lo pido, pues te puedo por regresar contigo El amor se hace fuerte, cuando lo perdona porque ama y quiere Eres mi reina, eres mi todo, yo soy aquí porque te amo Amor, te pido perdón Eres mi reina, eres mi todo, yo soy aquí porque te amo Amor, la soledad Y el sol me trae las noches, la vida sin ti no es igual ¿De mi reina, eres mi todo, yo soy aquí porque te amo Lo que siento por ti es cernura y pasión Tú me haces yo sentir que hay en mi corazón tanto amor Tanto amor Yo nací para ti y también para mí Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, brillante lucero Se queda pequeña la frase te quiero Por eso mis labios te dicen te amo Cuando estamos juntos más nos enamoramos Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor, amor Aquí hay amor, amor Aquí hay, 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 hay amor El temor que como espuma sube Que cuando te tomo de la mano por el parque camino en las nubes Parece mentira que ya no recuerdo nada cuando solo estuve Nada se podrá comparar con algo tan especial Te agradezco al tiempo Me ha demostrado que las cosas buenas llegan en cualquier momento Radio Planeta, tu mundo He dado tu mentira y yo confiando siempre en ti Te escucho suplicar pero no sé qué decir Radio Planeta Que me necesitas luego una mentira más Que vuelva y te perdone y es que no esperas ya de mí Say yeah That it's all I hate to apologize It's all I Radio Planeta I said it's all I hate to apologize It's all I I said it's all I hate to apologize Fio You like that? Ja Come, 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 come Otra oportunidad y vuelvo y caigo sobre ti Radio Planeta Yeah Es que te necesito más que el corazón latí Yeah Yeah I love you with the fire red Now standing blue And you say Saw me like the angel Heaven let me think it was you Pero tengo miedo Sobre tu pata Sobre tu pata Sobre tu pata ¿Y lo que me esperabas? Adiós Que risa fingida ya no te acuerdas de mí Cambiaste tu acento hasta tu forma de vestir Eras tan héroa, tan pura como una flor Regresas, tiro pa' y ahora te crees la mejor ¿Y dónde está esa niña que con tanto compartí? Aunque ahora andes privando conmigo fuiste feliz Quiero dejar claro que en mi nada cambió Que si es mucho feliz No olvides mi amor ¿Quién te cambió? ¿Quién borró? Lo que en tu alma yo dejé ¿Quién marchitó? Desafló Quizás solo, quizás otro amor Una explicación Porque Dios Es testigo que no eras así Esperadme ¿Quién por qué